La Federación de Centros de Estudiantes Secundarios Formosa es el organismo que nuclea y que representa a todos los centros de estudiantes de nuestra provincia y que fue la impulsora de este evento al cual venimos a exponerlo en este Congreso Nacional de Juventudes. ¿Cuál es el objetivo que tienen de crear este foro federal de centros de estudiantes? El objetivo principal del foro federal de centros de estudiantes en un principio era el promover la creación y conformación de los centros de estudiantes y acompañar su desempeño en cada uno de los colegios del país. Pero ampliándonos a lo que significó el evento y a lo que trascendió pasamos a tener un enfoque mucho más generalizado donde primordialmente buscamos que se tenga en agenda pública y política a los centros de estudiantes y a los reclamos que tenemos los estudiantes en torno a lo que es la calidad del sistema educativo nacional. ¿Se busca trabajar en diferentes temas? Sí, se trabajaron en dos ejes principales, nuestra escuela secundaria y nuestros contextos sociales y ahí es donde los chicos empezaron a debatir de todo el país y a sacar conclusiones importantes que esas conclusiones son las que vamos a exponer ahora en este Congreso mostrando las ideas y lo que se logró con los foros que se realizaron. Al foro asistieron 17 provincias, si no me equivoco, y de ahí se logró la representación de esas 17 provincias y también se busca las que faltan, que también de a poco vayan buscando, encontrando los representantes de esas. ¿Esperan continuar trabajando durante todo el año, en forma continua justamente? Sí, la idea es que el foro se haga todos los años, que sea un evento que no decaiga, que no se termine, que siga y que siga creciendo, aportando a los estudiantes secundarios y seguir creciendo como movimiento estudiantil.